sean bienvenidos a devocionales matutinos de charles purgen hoy 26 de febrero toca jonás 2 9 las salvaciones de llave la salvación es obra de dios él es el único que vivifica al alma muerta en sus delitos y pecados además él la sostiene en una vida espiritual él es el alfa y el omega como dice la cita la salvación es de llave si soy una persona afecta a la oración es porque dios me da esa inclinación si estoy revestido de dones es porque dios me los dio si mantengo una vida consecuente es porque dios me sostiene con su mano nada hago yo para mi propia preservación fuera de lo que dios obra en mí primeramente cualquier cosa que tenga pertenece a dios lo único que es propiamente mío es el pecado pero si hago algo correcto eso algo que yo haga es de dios entera y completamente si he rechazado a algún enemigo espiritual es porque dios fortaleció mi brazo si vivo ante los hombres una vida consagrada esto no es por mí sino por cristo que vive en mí si estoy santificado yo no me limpio a mí mismo es el espíritu de dios que me santifica si estoy apartado del mundo esto se logró por las santificadoras pruebas que dios envió para mi bien si estoy creciendo en conocimiento es porque el gran maestro me enseña todas mis joyas están trabajadas con arte celestial hay en dios todo lo que necesito pero en mí mismo no hay otra cosa más que miseria y pecado él es mi roca y mi salvación si yo me alimento de la palabra esa palabra no podría ser mi alimento si primeramente dios no hubiese comunicado esa virtud y si él no me ayudase a alimentarme de ella si vivo del maná que viene del cielo es porque ese maná es cristo mismo cuyo cuerpo y sangre es el que como y bebo y si recibo nuevas fuerzas de dónde consigo ese poder mi fortaleza siempre viene del cielo sin jesús nada puedo hacer como un pámpano no puede llevar frutos y no está pegado a la vid tampoco yo no puedo hacer nada si no permanezco en jesús que lo que jonas aprendió en las profundidades del mar lo aprenda yo en esta mañana en mi cámara secreta la salvación este llave con astos 9 hasta mañana no 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 no